Hasta de 50 grados centígrados, también se dice, tiene propiedades curativas. Mi samba se encuentra a 45 minutos de mi población, a 40 kilómetros partiendo de Ixtantepec hacia la mata, entrando por su segundo acceso. Y qué decir de las hermosas calles de mi barrio Santa Rita, lugar que me vio nacer, donde las manos mágicas de los alfareros tallan y elaboran grandes fiestas de barro. Así es mi asunción Ixtantepec. Los invito a visitar mi pueblo y que hagan de este un hogar para ustedes. Muchas gracias. Región Ixteca, recibimos a la señorita Sandra Ayala León, de Santa María Cukila, Laquiaco, Elenia Mixteca, 22 años, tema, tradiciones. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Bienvenidos a esta verdad de queda! Soy Santa Ayala León, originaria de Santa María Cuchila, pueblo de Chile, digna representante del municipio de las tres veces heroicas ciudad de Clajiaco. Las tradiciones más importantes es el 8 de octubre y el 15 de agosto, para celebrar a la Virgen Santa María de la Asunción, patrona de los clajaqueños. Desde muy temprano se escuchan las manalitas y los botones. Más tarde se realiza el recorrido de los carros alegóricos, llevando a los diablicos al frente, las marmotas, la banda de música y las hermosas damas. Para el día domingo se desarrolla la actividad religiosa, donde los feligestes acompañan a la Virgen por las principales calles de la ciudad. Estas cubiertas con tapetes de acerrín de diferentes colores. Y por la noche se espera con ansias la quema de los juegos pirotéticos y el castillo. Hermanos, sigan disfrutando de estas fiestas oaxaqueñas. Bailen, ríen, comen mucho mezcal y llévense a Oaxaca en su corazón. Gracias. De la región de la costa, recibimos a Gaby Galimé. Santa María Huatulco, pedacito de tierra perteneciente a la región de la costa de Oaxaca. Huatulco es un lugar mágico, un paraíso con más de 3.200 años de antigüedad y que a lo largo de su historia ha sido testigo de numerosos acontecimientos. Fue invadido por zapotecas, los cuales enviaron 4.500 guerreros para conquistar al pueblo de Huatulco. Sin embargo, a la llegada de los españoles, este se encontraba dominado por el monarca mixteco Ocho Venado Garra de Jaguar. En 1526, un tal Pedro de Alvarado llegó a las costas de Huatulco para entregar lo que serían los títulos primordiales provenientes de la corona española, los cuales datan de 1539, año de su fundación. Dada su importancia, en 1552, el puerto de Huatulco fue proclamado Cabecera Municipal y tras la llegada de los españoles, este se convirtió en el punto de comercio más importante en la región y en el Pacífico. Pero esto también trajo consecuencias, pues también se convirtió en el punto de numerosos ataques piratas, dos de los cuales fueron los más famosos perpetrados por el francés Francis Ray y Sir Thomas Cavendish. Hoy es para mí un placer, así como un orgullo, el poder estar frente a ustedes para compartirles y decirles que Huatulco no es solo un desarrollo turístico, es un pueblo con un gran valor histórico y que busque rescatar su patrimonio natural y cultural a través de sus costumbres, tradiciones y sobre todo de su gente. En este momento, yo soy Huatulco y Huatulco es Oaxaca. Muchas gracias. Originaria de Huatla de Quiberes, región Cañada, recibimos a la señorita María Guadalupe Martínez Cerquera. El tema, tradiciones. Muy buenas tardes, Oaxaca. Vengo representando al pueblo mágico de los hongos sagrados de María Sabina. La fiesta tradicional es el Día de Muertos. El Día de Muertos empieza el 27 de octubre y termina el 3 de noviembre. El 27 de noviembre, las personas se preparan en las familias para darle la bienvenida a sus seres queridos que han partido del otro mundo. ¿Qué hacen el 27 de octubre? Las personas preparan su arco. El arco conlleva las cosas que el finado le gustó al momento de su vida. El 3 de noviembre, las personas, todos se reúnen para darle la despedida a sus fieles difuntos. Pero, en este caso, se preparan los huevoentones. Los huevoentones son las personas que usan máscara de madera. Estas, con la condición de que reflejan el cuerpo de los fieles difuntos que han muerto. Y, de esta manera, bailan los huevoentones para despedir a sus fieles difuntos. Y, por lo mismo, también estas personas tienen que hacerlo para darle el gusto y para darnos a gusto los seres que vivimos. Gracias, Oaxaca. Región de la Sierra Sur, directamente desde Putla, Villa de Guerrero, recibimos a Kelly Villa Vázquez, con el tema Atractivos Turísticos. ¡Aplausos! Buenas tardes, hermanas de las ocho regiones, jurado calificador y público aquí presente. Hoy les voy a hablar acerca de uno de los tantos lugares turísticos que tenemos en mi pueblo. Mi pueblo es un lugar muy rico en naturaleza. Si ustedes algún día llegan a visitarnos, yo los invitaría a que fuéramos a La Cascada, que se encuentra aproximadamente a 10 minutos de Concepción Guerrero La Joya. Y, además, la podemos mirar de la carretera Oaxaca-Putla. O también que vayamos al pueblo vecino, a Concepción Progreso La Hacienda, donde aún hay ruinas de una vieja en Saccienda y de un acueducto. Y podemos escuchar de voces de los ancianos la vida del maestro Macedonio Alcalá, autor del himno de los oaxaqueños, ¡El Dios nunca muere! También podemos ir a la cabecera municipal, o como le decimos nosotros, al centro, a Putla Villa de Guerrero, donde cuenta con varias pozas, honduras y ríos, como son el manguito, la cuchara o la hondura del diablo. Y si nos llegan a visitar tres días antes del miércoles de ceniza, van a poder tener el privilegio de vivir el tradicional carnaval putleco, ¡Claro! ¡Que los esperamos con los brazos abiertos! ¡Muchas gracias! Con el tema Cocina Tradicional, vamos a escuchar a la señora Soledad López Chora, desde Santiago, Juxtlahuaca, región mixteca. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Buenas tardes, honorario jurado calificador, de los ocho regiones y público en general! Mi nombre es Soledad López Chora, y estoy muy agradecida de poder estar aquí, representando a las mujeres de mi población. ¡Santiago, Guxtlahuaca! No es ningún secreto que toda la comida de Guaxaca es deliciosa, pero Guxtlahuaca no se queda atrás. Nuestro tradicional mole de guajolote es la mezcla perfecta de tres tipos de chiles, condimentos, pan, hierba, dolor. Las cocineras tostan con mucho cuidado y molen todos los ingredientes para que la pasta quede en su punto. Y cuando lo mezclan con el caldo de guajolote, hacen que este platillo sea un verdadero deleite a nuestro paladar. Acompañado de tortillas hechas a mano, untado en estos ricos totopos y su respectiva copita de aguardiente, no hay cómo no poder disfrutarlo. ¿Y qué decir de nuestros representativos dulces típicos? Las ticutas, que son dulces de coco, rellenas con una pizquita de azúcar, los chus, las empanadas rellenas de dulces de chilacayote, los suspiros, las regañadas, los refresquitos, dulces llenos de mucha historia y mucha tradición, y lo mejor de todo, su gran sabor. Y en bebidas, nuestro riquísimo champurrado con su pan blanco y su labrado, que solamente son elaborados en la fiesta patronal. Santiago Juxlehuaca, no olvides el chazón que nos enseñan. No dejamos morir lo que somos. Sigamos siendo nosotros. Sigamos siendo Oaxaca. Muchísimas gracias. Ella es Elena Guzmán Carmona, desde San Juan Cacahuatepec, región de la costa, con el tema Tradiciones. Morena, Morena cerrera de cuerpos de enseño y alma cimarrona, costachita mía, déjate miestro tripulando en sueños, pase el rubicón de hablar tu poesía, tu poesía que es nube, que es golpe roqueño, tristeza, orgullo, paz y rebeldía. Deja que la diga porque soy costeña, porque yo te llevo, costachica mía. Reciban un caluroso saludo de la villa de San Juan Cacahuatepec, en el enguanáhuac significa, en el cerro del cacao. Fruto que a través de la conquista, se dio a conocer en el mundo entero. Cacahuatepec cuenta con una amplia variedad gastronómica, resultado del intercambio cultural y comercial entre pueblos afroamericanos y de la mixteca. Desde sus deliciosos amales de chilejo de marrano, su rico mole de guacolote, las ticutas, las empanochadas, y no podía faltar el manjar de dioses, las chikatanas, y su variedad de salsas y platillos. La bebida de mi tierra es el chinate de cacao. Como lo citaba el más alto jirón de este patrón de patria, Álvaro Garriga Garcón, a un centenario de su natalicio en su canto a la costa chica, no, no se me olvida de tus fiestas nada. Van en mi memoria como idas trincadas a tu maracate, como rayas de oro que trazara el cohete, y aún ha le he prestado todo de petate. Porque la chilena que es entre tus hombres, es el arpejo cumbre que bailan los dioses. Aquí, en el Olimpo, ven mis pretensiones. Gracias. Con el tema Tradiciones, recibimos a la señorita Gloria Briseida Santiago Méndez, de San Agustín de las Juntas. La mayordomía es el principal servicio religioso que se otorga en mi pueblo, donde se hace la entrega de la imagen cada 17 de febrero. El servicio es otorgado por el alcalde municipal, asamblea comunitaria o pedido por el devoto. Existe un comité interno dentro de los mayordomos. Los cargos son repartidos de acuerdo al nivel de responsabilidad de la imagen. La mayordomía del santo patrón es la principal en todo el año. El mayordomo funge como presidente del comité interno. La festividad inicia con un novenario. Quienes rigen cultos son las autoridades municipales y familias. El día 26 de agosto se lleva a cabo el comité de flores, donde las mujeres se reúnen en casa de Clara Cruz y Fausta Méndez, y son recogidas por la banda de música para dirigirse a misa. Al culminar la misa, se sigue disfrutando de esta gran celebración. El día 27 se lleva a cabo la misa de Vísperas y Maitines, donde se bendicen las 12 velas de concha que adornarán el presbiterio. Al terminar, se hace cambio de la vestidura del santo. El día 28 de agosto nos reunimos al amanecer en el templo para dedicar las mañanitas, seguido por la misa de Aurora, donde se hace presente la autoridad municipal. A mediodía se asiste a la misa de función a cargo del mayordomo, y al terminar, los danzantes bailan en forma de alabanza, durante 12 horas continuas o seccionadas en la plaza principal. Es un servicio no remunerado. Entre más sea el gasto, más valor tiene la población, tomándose en cuenta para poder ocupar otros cargos de alto rango en mi pueblo. Y es como le hacemos honor a nuestro lema, San Agustín de las Juntas, tierra de usos, costumbres y tradiciones. ¡Gracias! Región de los Valles Centrales, Araceli Berenice Montes Pacheco, específicamente de Santa Cruz, Cojocotlán, con el tema Mitos, Cuentos y Leyendas. Muy buenas tardes. Reciban un cordial saludo de la tierra de los frutos ácidos y de las flores cara de luna. Santa Cruz, Cojocotlán, lugar fundado por los vinitas y repoblado por los descendientes de San Quintana. Asentamiento en uno de los... que fue asentamiento en el lugar zapoteco, en uno de los cerros más sagrados, o mejor conocidos como Monte Adán, en donde inician todas nuestras historias, leyendas, costumbres y tradiciones. Recuerdo una leyenda que me contaba mucho mi tata, que me daba escalofríos cuando era chiquita, trata sobre un mogote, que como lo contaba mi tata, trata sobre que muchos murieron en ese cerro, ya que hubo una guerra con el guerrero señor Luna. Y pues fue así, como con los que antes conocíamos, bueno, con los que ahora conocemos como Sanchila. Y es por eso que cuando pasamos por el mogote, es un cerro que alzado, pero aislado. Y es por eso que, bueno, cuando hay una mi comunidad, cuando pasan por el mogote, verán ahí, siempre hay como una rajada. Es por eso que, supuestamente, cada que llueve, el señor Luna trata de sacar su oro, pero a la vez también se... O sea, muchos han intentado ir y sacar el oro, pero pues se les pasa malo, ¿no? Se los mata o algo así. Eso se nos cuenta. Eso sí que cuando... Si ustedes quieren conocer más mi comunidad y cultura, los invito a que vayan y comprueben si es cierto o no esta leyenda. Gracias. Desde el Atlante Porfirio Díaz, la señorita Maelén Mabelo Aéza Mentes, región Sierra Sur y el tema Tradiciones. Soy zapoteca de la sierra sur de Oaxaca, Yexto, pueblo grande, miahuatlán, lugar o campo de espigas de maíz, nacida en un ojo de agua, pelo penitzo, lugar donde brotan las flores del maíz y las pencas de un maguey. Buenas tardes, Oaxaca. Buenas tardes, hermanas de las ocho regiones, honorable jurado calificador y público presente. Las tradiciones de miahuatlán son muy extensas, pero les hablaré únicamente de las bodas. Empezaremos con la pedida de mano. La familia del novio acude a la casa de la familia de la novia a pedir su mano, llevando presentes en canastitos como estos, donde llevan chocolate, pan de yema, tamales y los tradicionales guajolotes. Después, vamos a ser testigos de la pedida de mano, donde únicamente van a estar la familia de la novia y la familia del novio que sean más íntimos. La bendición que no puede faltar un día antes de la boda. Esto va a ser con la familia más cercana, donde crean que van a tener mejores bendiciones. El día de la boda se hace normalmente al mediodía. Después de la celebración, nos vamos en calenda al lugar donde será la boda. En la entrada de la puerta, encontraremos un arco con carrizo y flores de cucharilla. Los novios se sientan abajo de este para recibir las bendiciones de los familiares. Los invito a que visiten mi aguatlán de Porfirio Díaz. Gracias, Oaxaca. Desde la Villa Sola de Vega, con el tema Mitos, Cuentos y Leyendas, ella es Diana Nathalie Ayuso Martínez, Región de la Sierra Sur. ¿Qué tal? Público general que nos acompaña, Inésio del Presidio. Mi nombre es Diana Nathalie Ayuso Martínez, orgullosamente solteca. Hoy en esta tarde les hablaré de una leyenda, no sin antes señalar, que Villa Sola de Vega es un pueblo con una riqueza cultural enorme. Cuentan los habitantes de la comunidad de El Azo, que hay en un cerro que es en forma de elefante. Hay una barreta de oro, en donde tú vas terminando a que él agarrar, pero esta barreta se va alejando poco a poco, en donde llega un punto, hasta que llega hasta la punta del cerro, donde empieza a salir humo del cerro, del cerro y del piso. Ahí es cuando empieza a salir una voz negrosa, que dice que si quieres la barreta, a cambio de tu vida. Ah, pero las personas que empiezan a tener miedo, se van, huyen del miedo. Ah, pero hay otros habitantes también que cuentan, que en la Semana Santa se abre una cueva, en donde ahí hay mucho oro, pero si tú quieres, puedes entrar y tomar a los que tú quieras. Pero si te quedas a las doce del mediodía, te quedas enterrado hasta el próximo año. Villa Zola de Vega, tierra de cultura y tradiciones, aromas, sabores y colores, que al zapatear una chilena, harán vibrar corazones. Gracias. Desde Acatlima, Guajuapan de León, región mixteca, recibimos a la señorita Ana de Lina Santiago Hernández, tema Atractivos Turísticos. Es un orgullo para mí representar al heroico Guajuapan de León. Es un orgullo también estar aquí y observar cada uno de los colores de todas las regiones que engalanan a este bello estado de Oaxaca. Laubs農mología es un orgullo para mí. El Dios está en la parte, la vida es un orgullo, y las lembrantes han dejado, porque los hombres están en tiempo, así os están en fuerza, y los hombres están en la parte. También su energíaengthenientes, La cría de la Asia Ponta Hunyana, para ti, y las mujeres están en la parte. La historia está en la parte. Las mujeres están en la parte. Las mujeres están en el accounting y από las freijas, de ellas están en dice Coahuacán de León está lleno de riqueza, cultura, tradiciones. Las atracciones turísticas en grande que nosotros podemos representar son la catedral que es diosesana desde 1916. También otra de las grandes representaciones que traen el turismo es la Expoferia que en estas ocasiones traen a muchos artistas, artesanos y en esta parte se divulga todo lo que es la cultura. Si ustedes gustan, para estos meses de julio están invitados a esta gran feria, así como otro lugar para ir a disfrutar con sus familiares y disfrutar de unos ricos mariscos, pueden encontrar la presa de Yosokuta. Muchas gracias. 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 Muy buenas tardes, Oaxaca, público que nos visita en la capital oaxaqueña, donde el amor por nuestros pueblos nos tienen reunidos. Reciban un saludo, franco y sincero, de Zuleima Santiago Vázquez, hija de Santa María Yadani, cuna del totopo, del camarón y del caldo de pescado, donde las mujeres somos volteadas por el calor del comistal. En esta tarde, me gustaría invitarles a mi rinconcito ismeño, a un pueblo bañado por las olas del Golfo de Tehuantepec, donde en sus senos se vierte el río de las nutrias. Les invito a caminar sobre la playa de Shadami y mirar el horizonte como los pescadores de mi pueblo buscan el sustento para sus familias. Y es así como nosotros, los sabaneños, nos sentimos orgullosos de nuestras raíces y de nuestra lengua madre, el bichatá, el zapoteco. Por eso, acérquense a las faldas del cerrito de la Santa Cruz, donde se encontrarán con unos escalones que los llevarán hasta lo más alto del cerro. Y así podrán apreciar la vista de la planicia ismeña y la costa de la laguna superior. ¡Squille Pelacu! ¡Gracias! Desde Chicago de Castro, Cuchitán de Zaragoza, recibimos a la señorita Gabriela Ruiz Díaz, tema cocina tradicional. ¡Buenas tardes, gente bonita! En Chicapa de Castro, la vida se disfruta con mucha alegría, pues en gastronomía, indumentaria, tradiciones y música, nuestros antepasados nos han heredado un gran legado. Las papilas gustativas se emocionan al hablar de este tema, pues la comida de mi pueblo enamora a cualquiera. Siendo un pescado al horno, vendazuki, o el tradicional guillado vendagua, que es el molito de camarón. Cabe mencionar que la fuente de ingreso más importante en mi pueblo es la pesca. Es por eso que en mi tierra consumimos muchos productos derivados del mar. No podía faltar el tradicional relleno de armadillo, o guendarongupi, comida típica de mi comunidad, que se consume solo en momentos especiales. Si de bebida hablamos, el característico misayaga vigarago, más conocido como agua de taberna y obtenido del tronco del árbol de Coyol, obsequiado por los mayordomos en la fiesta de la Santa Cruz Pasión Chicapa. Para empezar a obtener el líquido del árbol, se le debe realizar un pequeño orificio, pero este trabajo solo debe ser un hombre, porque cuentan mis abuelos que se debe tratar el tronco como a una mujer. Por eso y mucho más, los invito a mi pueblo a probar de sus exquisitos y sazonados sabores. Visiten Chicapa de Castro, que estoy segura les encantará, por su magia, su encanto y bonita diversidad natural. Dios quise pelato. Nos hablará acerca de los mitos, cuentos y leyendas la representante de la comunidad de Unión Hidalgo, en la región del Istmo de Tehuantepec. Ella es la señorita Shunashi Concepción López Posada. Muy buenas tardes, visitantes nacionales y extranjeros, hermanos de Oaxaca y a mis hermanitas de las ocho regiones. Reciban un saludo fraterno de mi pueblo, Unión Hidalgo, Rancho Gubiña, la tierra de las mujeres bonitas, el cual encierra una gran leyenda, la del río Espíritu Santo. Cuentan mis abuelos que hace 70 años existió una mujer de inigualable belleza, ojos como lucero de la mañana y piel como el bronce, el cual iba a lavar la ropa todas las tardes de los domingos al río. A esta cita también acudía un hombre mayor, alto, fuerte y soltero, de mirada pesada, como decimos en mi pueblo, para espiarla, acortejarla y declararle todo el amor que sentía por ella. Pero ella ni decía acaso, porque no le gustaba al hombre. Fue tanto el rechazo que recibió el hombre de ella, que se fuereció tanto y planeó su venganza. Un día de julio estaba lloviendo tanto y el río estaba a punto de desbordarse. La mujer aún así acudió a lo que sería su último domingo. El hombre la esperó y cuando llegó la trajo y la asesinó, tirando su cuerpo al río. Los pobladores pasaron días y días buscándola, pero lamentablemente no se encontró el cuerpo. Cuidado todo aquel hombre soltero que se meta al río, ¿eh? Porque contamos la leyenda de que su espíritu se les va a aparecer. Los atraerá con la belleza y se los llevará río adentro, para jamás saber de ustedes. Estas son las leyendas que mis abuelos me heredaron. Rancho Gubiña, la tierra más hermosa donde yo nací. Dios quiche, peradum. Desde Ciudad Ixtepec, con el tema Tradiciones, recibimos a la señora Carmen Soto Palolet. ¡Buenas tardes, hermanas de las diferentes edades! Pueblo aquí presente, con la bendición de Dios, sean bienvenidos a la fiesta grande de Oaxaca. Mi nombre es Carmen Soto Palomé y vengo de Ciudad Ixtepec a compartirles nuestras tradiciones, que se llevan a cabo durante todo el año. Es motivo de fiesta, color y alegría. Desde un nacimiento, un domingo de bodas, la mayordomía, las noches de vela y las fiestas de todos santos. Pero hoy vengo a compartirte las noches de vela que se realicen el mes de septiembre, donde los pueblos, donde los barrios y las colonias se dan cita detrás del Palacio Municipal, para festejar y alegrar por los buenos frutos y las excelentes cosechas, bailando bajo un telón el son regional, y portando a las mujeres nuestra indumentaria, nuestra tradicional traje regional. Los invito a que visiten Ciudad Ixtepec, bailemos, cantemos y disfrutemos juntos esta tradición. Muchas gracias. Representante de Valles Centrales, de la comunidad de Ocotlán de Morelos, con el tema Atractivos Turísticos, ella es Lisbeth Aguilar Hernández. ¡Cocotlán, tierra de encanto, mosaico de aroma, color, sabor y tradición! Distinguidos integrantes del jurado calificador, personalidades que nos honran con su presencia, delegaciones hermanas, público y general. Mi nombre es Lisbeth Aguilar Hernández y represento orgullosamente a mi tierra natal. ¡Cocotlán de Morelos, ubicado a 32 kilómetros de la capital oaxaqueña! Tierra de manos mágicas y artísticas, donde fundimos metales, moldeamos el barro, tejemos hilos y con pinceladas artísticas proyectamos nuestras costumbres y tradiciones. Ocotlán cuenta con importantes atractivos turísticos. El Mercado Morelos tiene el encanto que todo visitante busca, el mosaico de aroma exquisito de las comidas tradicionales, el sazón auténtico de la gastronomía ojoteca, el color de las frutas, verduras, productos frescos de la temporada, la sonrisa de los comerciantes que se alegran de recibir a visitantes propios y turistas. También encontramos con nuestro Viernes de Plaza, que por su extensión es uno de los mercados más grandes de Valles Centrales, que se caracteriza por reunir a los pobladores de Ocotlán y comunidades circunvecinas para ofrecer y vender diversos productos e incluso por mantener vivo el trekking. Por otro lado, la misión polícroma del maestro Rodolfo Morales quedó plasmada en lo que era el Salón de Cabildos, actualmente un museo. La Casa del Artista nos ofrece un espacio de recreación para quienes queramos visitarnos. Somos parte de la Ruta Mágica, con nuestras hermanas Aguilar que elaboran el barro rojo, los 45 talleres de textiles y los telares. Los ocotecos somos ricos en cultura, con un legado histórico que data desde los bailes dominicos, exquisito en su gastronomía, encantador por sus lugares turísticos y primordialmente de gente bonita que con el corazón les decimos. Ocotlán en su casa y siempre serán bienvenidos. Muchas gracias. El momento de presentar a la señorita Rosa Gielinza Rito Domínguez, de Roacaca de Juárez, el tema Mitos, Cuentos y Leyendas. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Reciban desde el corazón del Estado un cordial saludo de hermandad y fraternidad. Nosotros vivimos a diario entre colores, vendimias y sabores. Soy de esta ciudad donde fuertes muros de verde cantera resguardan el legado de identidad que nos caracteriza. Es para mí un placer contarles sobre los mitos y leyendas de mi ciudad. En 1537 la corona española mandó a la ciudad un Cristo que se desvió y terminó en Oltatitlán, Veracruz. Después, en 1553, volvieron a mandar a este Cristo, pero esta vez con más cuidado, así que llegó a lo que hoy conocemos como la Catedral. Antes, la Iglesia de San Juan de Dios. Un día, un rayo cayó sobre esta iglesia y destruyó todo, pero al Cristo solo le dejó una mancha de ceniza. Tal fue el asombro de todos que ahora lo veneramos como el Señor del Rayo, que celebramos cada 23 de octubre, después de nuestra fiesta de la patrona, nuestra Señora de la Soledad. Símbolos como este caracterizan a nuestra identidad que nos da cultura. Cultura que hoy hace posible este encuentro. Muchas gracias. De la comunidad de San Marcos Arteaga. Ella es la señorita Tayami Guadalupe Corro Barragán, región de la Mixteca, con el tema Mitos, cuentos y leyendas. Tierra sanmarqueña, tierra fértil, tierra de hombres trabajadores y natalidad de mujeres hermosas. San Marcos Arteaga es tierra de gente fuerte y valiente. Buenas tardes, mi nombre es Tayami Guadalupe Corro Barragán, y vengo de la comunidad de San Marcos Arteaga, de la región mixteca, que se encuentra sobre carretera rumbo a Juchitlahuaca, a media hora de la ciudad de Guajua, Pan de León. Y hoy les voy a hablar del terror de mis sanmarqueños. Dice mi abuelita que hace muchos años se contaba que existía una mentada bandolera. Se reía mi abuelita y me decía, ¡ay cuántas veces no espantamos a tu abuelo! Se cuenta que esta mujer aparecía de una forma muy bonita y muy atractiva para todos los hombres, y se los llevaba al río, en donde los bañaba con todo y ropa. Se dice que al otro día parecían sin conocimiento alguno, que se encontraban perdidos hasta que los curaban de espanto. Dice mi abuela que muchas veces me contaba mi abuelito que entre sus comadres se decían que se aparecía la bandolera y se llevaba a muchos sanmarqueños. Con muchas risas me dijo mi abuelita, ¡muchísimas veces encerré a tu pobre abuelo! Mis sanmarcos queridos, mis sanmarcos adorados, hoy soy digna y orgullosa de representar a mi pueblo amado. ¡Muchas gracias! Desde Cuilapan de Guerrero, la señorita Carla Itzel Ramírez Sosa, con el tema Historia. Muy buenas tardes a todos, hermanos de las ocho regiones, visitantes de honorable jurado calificador. Mi nombre es Carla Itzel Ramírez Sosa, y vengo de la última nación mixtec existente en los valles centrales. Vengo de la cuna de la danza de la pluma, vengo de Cuilapan de Guerrero. La historia de mi pueblo comienza a las faldas del cerro de Montalbán, en donde llevábamos por nombre Shaquietó, en lengua zapoteca. Con el tiempo después, a esta tierra llegó un matrimonio, el cual se hizo a base de un señor de la ciudad de Teotzapotlán, con una mujer que provenía de la mixteca alta. Al pasar esto, hubo mucha migración de mixtecos hasta esta ciudad. Tiempo después, se les otorga un territorio para que lo habiten y lo poblen. Este se le denomina Saayuco. Ahí nos quedamos y luchamos contra nuestros enemigos para permanecer y darle a Cuilapan un nombre en la historia de Oaxaca. Es así como al triunfar contra las tropas que querían sacarnos de nuestro territorio, Cuilapan de Guerrero realiza la danza de la pluma como en honor a nuestra felicidad al haber ganado nuestro territorio y defender nuestras raíces y nuestro pueblo. Tiempo después, en el siglo XIII, llega la corona española a tratar de invadirnos y crea el Exconvento Dominico, el cual fue uno de los mayores puntos de evangelización para todas las poblaciones que vivían alrededor de Cuilapan de Guerrero, convirtiéndolo así en una de las principales maneras de poder conquistar los demás pueblos. Les agradezco mucho su atención y los invito a que visiten Cuilapan de Guerrero y así se empapen de todo esto de lo que nosotros nos sentimos muy orgullosos y sepan de lo que estamos hechos. Muchas gracias. Una representante más de la Verda Antequera, hablándonos de la historia de Oaxaca de Juárez, la señorita Mayra Soto Merlín. ¡Aplausos! Oaxaca es color, Oaxaca es sabor, Oaxaca es tradición, pero también es historia. Soy Mayra Soto Merlín, orgullosamente una mujer de mercado y calendero por tradición. ¡Qué mejor historia que hablarles de mi mercado, Benito Juárez! En 1984 se llamó la Plaza del General Porfirio Díaz. Posteriormente, en 1911, se inauguró y ya como Benito Juárez Maza. Los invito a que me tomen de la mano esta tarde y los llevaré por un recorrido con la avenida de mis abuelos, que son gente de mercado, son fruteros. Pasemos por el pasillo donde se encuentran los carniceros. Llegamos a donde están las chicharroneras. Están los sombrereros y los baracheros. Demos la vuelta y encontraremos a las botoneras. Buenas tardes, Doña Martita. Dígale a su hija que la esperamos en la Calendo y por la tarde. Seguiremos en donde antes había unos talleres de postura y que ahora venden ropa. Llegamos a donde se encuentran las floreras y floristeros. Ellos son los que se encargan de adornar mi canasta. Buenas tardes, señora Tere, la mercillera. Quisiera contarles que también mi mercado todavía mantiene los oficios más antiguos, los carcieros, los talabarteros. Y además, llegaremos a donde están las aguafresqueras. Con orgullo puedo invitarles, para culminar este recorrido tan cansado, un agua de horchata de almendra con tuna o de limón rallado con chía, de nuestra samaritana guajaqueña, casil de la horchatera. Los invito a que vayan al mercado. Gracias. Región del Iso de Tehuantepec, desde Salina Cruz, la señorita Mirna Patricia González Hernández. Muy buenas tardes, jurado. Muy buenas tardes, hermosa gente de Oaxaca. Desde la tierra de los chuncos, les traigo un fraterno y los ayudo para todos ustedes. Hoy les contaré pequeños fragmentos de la historia de Salina Cruz. En Salina Cruz, desde sus primeros pobladores, que fueron los guaves y que fueron desplazados años después por los zapotecas, para así fundar y que se vivía. Con la conquista, desde muy lejos, Pedro de Alvarado, en 1523, llega a las costas del Istmo para fundar el embarcadero de la Santa Cruz en Bahía de la Mendoza. Y en 1527, Hernán Cortés conoce estas tierras conquistadas y van a identificar en 1528 el primer paro de América. Para que a pesar de los años, a pesar de las tormentas que han habido y terremotos, sigue ahí de pie, firme como mi gente y fuerte como nuestra etnia zapoteca. Como dato, este 13 de enero fue declarado Patrimonio Histórico de México. En el crecimiento de Salina Cruz, varios presidentes estuvieron involucrados, como es el licenciado Benito Juárez, que lo declaró puerto de altura y cabotaje. Es de este hecho que nace la fiesta Pueblo de mi Tierra, el 12 de mayo. Y para 1901, el general Porfirio Díaz lo declara municipio libre y soberano. Es en esta época del porfiriato donde llegan los productos de Oriente, como son las telas, los hilos, las máquinas de costura que le dan realza a la indumentaria exmeña. Sus marquesinas de mármol, sus faroles, son recuerdos de la época grande de mi pueblo, que aún conservan. Salina Cruz, es tu historia. Soy orgullosa de ser sangre zapoteca. Muchas gracias. Participante de la comunidad de San Francisco Sola, con el tema Tradiciones, la señorita Rosalía Josefa Cruz Ramírez, de Región de la Sierra Sur. El respeto y cuidado que debemos de tener a nuestra naturaleza, a nuestra historia y a todo lo que ha sido heredado de generación en generación, permite que nuestros pueblos, su vida y sus costumbres, transciendan en el tiempo y den entidad propia a nuestro Estado. Mi nombre es Rosalía Josefa Cruz Ramírez. Saludo con profunda emoción a mis hermanas de las ocho regiones. Represento al municipio de San Francisco Sola, ubicado en las hermosas montañas de la Sierra Sur. Es para mí un orgullo representar y dar y manifestar al mundo parte de la identidad de mi pueblo. En San Francisco existe una diversidad de tradiciones de carácter cultural, social y religioso. Las celebraciones de bodas, bautizos, se celebran de manera característica. Otra tradición que va con nuestra forma de vida es la elección de autoridades municipales y comunales. Por usos y costumbres, en asamblea, los ciudadanos elegimos a quienes nos representan. De lo más importante, les hablaré de la fiesta patronal de San Francisco de Asís que se festeja el día 4 de octubre con ocho días antes y que se celebran días posteriores. Se realizan cultos religiosos, comités con carros alegóricos donde participan los pueblos con sus convencinos. San Francisco de Asís bailes, bailes, juegos pirotécnicos y todo lo demás. San Francisco los espera con los brazos abiertos. Gracias. San Blas Atempa. Buenas tardes hermanos y hermanas de las diferentes etnias de mi adorado Oaxaca. Esta tarde, les hablaré de la cocina tradicional de mi pueblo San Blas Atempa. Pues en una boda, degustamos del exquisito caldo guisado de res con sus dulces aceitunas, cebollines y alcaparras. Pero para nada olvidamos de esos platillos originarios, como el quíñado ruba o mole de maíz tostado que degustamos en un martes de carnaval. O el delicioso vizajima bola que son bolitas de masa y epazote. El agua de chipiona es una bebida que se obtiene de las ralladuras de limones tiernos. Esta bebida la podemos acompañar con los antojitos de mi pueblo. Pues no me olvidaré de las garnachas, las empanadas, los molotes de maíz y las de plátano con queso seco y crema. Pues para degustar también tenemos el delicioso dulce de limón con ralladuras de coco, el shimami, el mamón o el curado. Esto y más les ofrece la cocina de la mujer tan blaseña, mujer de trabajo, mujer de comal. ¡Oro y metaste! ¡Gracias! Representante de la heroica ciudad de Ejuzla de Crespo, Angélica Lisbeth Carrillo Sosa de los Valles Centrales con el tema Cocina Tradicional. ¡Gracias! ¡Gracias! El amor de un escoteco es como un terrón de azúcar, la muchacha que lo prueba hasta los dedos se chupa. Buenas tardes a todos, soy Angélica Lisbeth Carrillo Sosa. Vengo representando a la tres veces heroica ciudad de Ejuzla de Crespo. Dado que esta ciudad se encuentra perteneciendo a los Valles Centrales con parte de la cocina tradicional de esta región, nosotros nos destacamos por su producto gourmet por excelencia, la famosa y deliciosa salchiche juteca. Debido a que Ejuzla era la del final de la vía de ferrocarril y una zona minera, contamos con la presencia de personas extranjeras, principalmente europeos, los cuales nos dejaron el legado de la salchicha, adecuándola a nosotros con los ingredientes propios de nuestro distrito. El primer juteco en realizar la salchicha fue el señor Juan Aguillón. La familia más destacada y conocida en la producción de este producto es la familia Zorrosa y actualmente muchas familias se dedican a este oficio. Otro producto representativo de nuestra población son los dulces de licor o como los conocen los dulces de anís, los cuales son deliciosos y adornan el altar de día de muertos. Ah, pero también dentro de esos dulces se encuentran algunos que son dulces con mezcal. Muchas gracias, los espera Jutla y recuerden ya llegaron los de Jutla. en la ciudad de Jutla. Buenas tardes hermanos y hermanas que hoy nos acompañan y nos comparten parte de sus raíces y legado que nos dejaron nuestros ancestros. Mi nombre es Cristina Hernández Martínez, vengo de la comunidad de Magdalena Teitipac que significa lugar sobre las piedras, lugar que defiende su territorio. Magdalena Teitipac en dos minutos no se puede terminar. En Magdalena Teitipac, lugar sobre las piedras que nació en el año de 1335 y en 1360 le fueron expedidos sus títulos legalmente. Lugar en donde nuestros ancestros nos dejaron parte de nuestra vida y aún la seguimos viviendo. Uno de los grandes lugares es la iglesia antigua, a donde nosotros honramos a nuestra santa patrona, en la cual nuestra santa patrona se resistió a irse al nuevo templo que nuestra comunidad le había hecho. Pero además, en una misa, como la tercera o cuarta ocasión, ella aceptó para que nosotros la veneráramos y honráramos. Magdalena Teitipac te espera con los brazos abiertos este 22 de julio. Ven, pídela, conócela. Gracias. Representante de Cuartaca de Juárez en los valles centrales, con el tema cocina tradicional, Nubia Zuleyma Aragón Espinosa. Hoy haré que se enamoren del helado dulce de la cocina guatiqueña, que por sus colores, colores y sabores suele representar a la ciudad. Mi abuela me diría, hija, aprenda a cocinar, porque el amor entra por el estómago. Y según algunas ocasiones, se preparan algunas de estas recetas, como por ejemplo, las esquincitos empanaditas de harina, rellenas de coco, leche, chistillo o mermelada, que se consumen en la fiesta del porto. El dulce de calabaza, las manzanitas de tejocota en su dulce, o con pasos y canela, un calientito arroz con leche en días de muertos. Y para los días de sembrina, el tradicional niñuelo, rociado, remojado, espolvoreado con roja polilla azucarada, que a poco nos divertíamos estrellando ese plato de barro contra el piso. Y no puedo dejar de lado las nieves típicas de Oaxaca, aunque hay que lamentar la ausencia de la nieve de rosa. O sea, la de los neveros, disfrutar de un gas blanco, de una delicadeza blanca y rosa de un turón, de un barriquillo relleno de chistilla, de un mamón, de una palanqueta, de cacahuate, o de nuestras sesrán y patones. Y mi favorita, la torta de huevo, que hay que comerla con cuidado para no emparrarte ni romperla. Díganme, ¿se desantocó alguna de estas delicias? Yo los invito a que vayan y prueben alguna de estas delicias. Créanme, se enamorarán aún más de mi verde llamada Antequera. ¡Muchas gracias! Gracias. Buenas tardes, paisanos, hermanos y hermanas de Oaxaca. Buenas tardes, jueces conocedores de nuestra cultura. Yo soy Jessica Nahid Villanueva Sereno, originaria de la Tierra del Fuego Eterno, Santo Domingo Tehuantepec, también conocido como Kisí, antiguamente llamado Tehuantepec, cuando el rey Cucigopí reinaba en nuestras tierras desde el imponente Yengola. A Tehuantepec también se le conoció como Pilla de Guadalcázar. Tiempo después, Fray Bartolomé de las Casas lo bautizó con el nombre de Santo Domingo, como su santo patrón. El día de hoy, represento a la parte de Tehuantepec que pocos conocen. Soy la tehuana pobre, la tehuana trabajadora, que se despierta temprano todos los días para ir al bolino, para estar frente al comar por horas alimentando a mi familia. Represento a la mujer oaxaqueña, quien, orgullosa y sencilla, se viste de huipil y en agua, defendiendo y rescatando nuestras raíces. Me siento orgullosa de ser descendiente de gente humilde, de ser zapoteca, y de hoy poder estar aquí con ustedes, compartiendo un poco del amor y el orgullo que siento por ser tehuana. Que sin pena ni vergüenza alguna, puedo decirles que soy zapoteca, soy oaxaqueña, y hoy soy de la gueta. Gracias. 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 unos gigantes que medían 30 metros de altura, llamados I.A. en nuestra lengua materna, que ellos un día para definir el territorio entre Tlaxiaco, Juxlawaka y San Juan Mixtepec, decidieron hacer una carrera, el que más corriera y más territorio abarcara, ese fuera su territorio para su pueblo. El de San Juan Mixtepec corrió tanto que pudo lograr 83 agencias en nuestra localidad. Si ustedes quieren conocerlos, también mi abuelo me contaba que hay que tener mucha imaginación para poder verlos, que ellos con un palito acarrearon todas las piedras para construir la zona arqueológica de 500 años antes de Cristo, llamado Kutsa y Niyuá. Los invito a San Juan Mixtepec, a la comunidad de San Pedro y Ososcoa, en una alfombra verde de pasto y un cielo azul lleno de nubes, están las piedras. Cuando salió el quinto sol, convirtió a estos gigantes en unas piedras y también pueden pedir, si es que son solteras, marido. Y si no, seguro, mezcal, aguardiente, tepache y pulque van a encontrar en San Juan Mixtepec. Gracias. De Arroyo de Banco, San Juan Bautista, Valle Nacional, Región del Papaloapa. Recibimos a la señorita Lisset del Carmen Cruz Bautista. Buenas tardes hermanos y hermanas de las ocho regiones de nuestro estado de Oaxaca. Reciban un cordial saludo de mi gente chinanteca. Mi nombre es Lisset del Carmen Cruz Bautista. Tengo 21 años y soy originaria del municipio de San Juan Bautista, Valle Nacional. Valle Nacional es tristemente conocido por los maltratos y abuso que recibían los pobres trabajadores en los sembradíos de tabaco y en sus grandes haciendas, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, cuando gobernaba Porfirio Díaz. Pero quisiera contarte la otra cara de la historia, los centros ecoturísticos. Valle Nacional es rico en cultura y sus... Y también que decir de Monteflor, donde hay ríos y cascadas y hermosas cabañas. Que decir de Santa Fe, el pueblo, el pueblo de los panes. Rancho grande, donde habitan mujeres con manos bendecidas por los dioses, ya que hacen estos hermosos huipiles. Por eso me siento orgullosa de haber nacido en este hermoso y pintoresco municipio que con orgullo vengo representando. Por eso los invito a que nos visiten al corazón de la Chinatla, mi querido Valle Nacional. Nos hablará acerca de la cocina tradicional de Santiago Niltepec, la representante de la región del Istmo, Julia del Carmen Cruz Gálvez. Muy buenas tardes. Reciban un saludo fraterno del pueblo Soca, Zapoteca. Santiago Niltepec, la tierra del añil. Está ubicado en la zona oriente del Istmo de Tehuantepec. Fue paso para los aztecas en su camino al Soconusco, a quienes dábamos como tributo una de las pistas más preciadas de la época hispánica, el añil. Fueron ellos los que nos dieron el nombre de Aniltepec, Cerro del Añil. Actualmente, Santiago Niltepec es el único productor de añil en todo Oaxaca y México. Les voy a hablar de la cocina tradicional de mi pueblo. En Santiago Niltepec, en las fiestas, mayordomías y las velas de nuestros difuntos, preparamos el estofado de res, la barbacoa. En nuestras casas guisamos un rico raspabuchi, un caldo de gallina de rancho. También les ofrecemos en el mercado el frito de res, frito de marrano. Pero en la mesa de un niltepecano no debe faltar el queso seco, que por años mi padre y mi abuelo han elaborado. Ese queso seco que le da el sabor a la tradicional garnacha. El queso fresco, la mantequilla, el requesón, acompañado de su memela y su totopo, remojados en una taza de café. Muchas gracias. Desde la coluna de Matamoros, presentamos a continuación a la señorita Nadia Celeste Montes García, tema de atractivos turísticos. Muy buenas tardes a todos. Les traigo un saludo de mi comunidad, la coluna de Matamoros, donde encontrarán una variedad de atractivos turísticos, como son prehistóricos, prehispánicos y coloniales. La ambitieco es una de los lugares donde pueden encontrar unas mascarones del dios Cosico, fue uno de los principales productores de sal. También encontrarán a unos kilómetros la ambitieco de Agul, donde también, después de una muy buena panorámica y tomarse una foto con la familia, bajarán a las cuevas prehistóricas, donde se encontraron semillas de frijol, calabaza y maíz. Las más antiguas, con ocho mil años, nos dicen que es ahí donde se inició la cultivación del maíz. Después de este recorrido histórico, los invito a que visiten el Templo del Señor de Tlacolula, conocido también como el de los Espejos o la Capilla Mortoria. Y no podría faltar el orgullo de los tlacolulenses, el mercado solar más grande de Latinoamérica, donde se reúnen todos los domingos más de 135 comunidades e intercambian todavía su cultura, su lengua. Es una música para los oídos escuchar a todas estas personas. Los invito a que vivan esta experiencia junto con nosotros. Gracias. ¡Es que os viva! Representante de la Sierra Sur, directamente desde Santa María, Zajatepec, nos habla acerca de su historia de la etnia tacuate. Ella es la señorita Selena Santiago López. ¡Es que os viva! Muy buenas tardes, Oaxaca. Vengo de tierras muy lejanas, desde la costa sur, a hablarles de mi pueblo, Santa María, Zajatepec. Nosotros hablamos el idioma tacuate. Mi nombre es Selena Santiago López y soy una orgullosa tacuata. Les hablaré sobre la historia del lienzo de nuestro pueblo. El lienzo, o tuturré, significa que es el territorio marcado desde los años 1557. La historia inicia en el año 1120, en la Mixteca Alta, donde gobernaban los señoríos Cuatro Vientos y su señora esposa Díez Flor. En el mencionado año, es mandado hacia la costa sur el señor Once Jaguar, para fundar ahí un nuevo señorío. En ese mismo año, 1557, los descendientes del señor Once Jaguar, Once Hierba y Ocho Conejos, reciben el reinado al nuevo pueblo llamado Santa María, Zajatepec. El lienzo pasó a mano de los tatamandones o alcaldes que aún conservan nuestro lienzo del territorio y lo cuidan celosamente en un museo en el centro de la población. Los invito para que conozcan el lienzo 2 del territorio, hecho sobre la identidad tacuate. Muchas gracias. Es momento de recibir de la Sierra Sur a la señorita Keila Jerónimo Jiménez, procedente de San Cristóbal Amatlán. Buenas tardes, Oaxaca. Buenas tardes, México. Así como, buenas tardes a mis amigos argentinos y brasileños, porque a donde quiera que yo voy, siempre digo que soy de San Cristóbal Amatlán. Es la primera vez que representamos a mi comunidad y me es un honor decirles que somos una comunidad resistente. ¿Por qué somos resistentes? Si somos resiliencia. Nosotros somos un pueblo que se caracteriza con más del 98% practicantes y hablantes de la lengua materna, zapoteco, amatlán y jóvenes como yo. Hablamos, leemos y escribimos el zapoteco. Así, hoy les hablaré de mi cultura, principalmente de nuestra gastronomía del siglo XVI. Hoy, porque a donde quiera que yo voy, siempre llevo en mi maleta, en mi tenate y mi tenate, el mole conocido como cheyer, que es, está hecho de frijol, frijol tostado con frijol y nota charol. Y por eso yo digo, yo soy de San Cristóbal, porque yo nací aquí y yo, a donde quiera que yo voy, siempre llevo en mi San Cristóbal. Yo salgo de San Cristóbal, pero San Cristóbal no sale de mí. De la comunidad de San Felipe, Ucila, la señorita Suleyma Jovita Oriarte Isidro, región del Papaloapan, con el tema Mitos, cuentos y leyendas. Buenas tardes, Ucila, mi nombre es Suleyma Jovita Oriarte Isidro, y con su alegría y orgullo, represento a la tierra donde abundan los colibríes. San Felipe, Ucila, con el permiso de ustedes, me permitiré hablar sobre los mitos, cuentos y leyendas que existen en mi comunidad. Es común ver a los usileños sentarse por las tardes afuera de su casita de calma, esto para contarse relatos entre ellos. Es por eso que los mitos, cuentos y leyendas existentes en San Felipe, Ucila, son obtenidos de estas expresiones orales que van siendo pasadas de generación en generación. Cabe mencionar que los usileños somos parte de la etnia chinanteca, es por eso que para nosotros la palabra es sumamente importante. Las narraciones usileñas son basadas en dualidades, vergracia, lo bueno y lo malo, o sea, contrapartes. De ahí sale el mito del sol y la luna, que está plasmado del pupil que porta. La luna como la parte femenina del universo, y el sol como la parte masculina. Las leyendas de mi pueblo están basadas en las cosas que han pasado en el transcurso de los años que lleva de existencia. Según me contaba mi jovita en esas tardes de relato, una mujer fue muerta en manos de su propio novio, y que el espíritu de esa mujer sigue rondando por las calles del pueblo árbol. En cuanto a los cuentos, están basados en seres mágicos como los dueques o los chaneques. Estos cuentos cuentan, válgase mi redundancia, que estos seres mágicos hipnotizan a los usileños y los llevan a dar vueltas por los perros que rodean a la morada de colibríes. Entre montañas y ríos, fluyente esta alegría, se encuentra San Felipe Ustila, que los invita a disfrutar de sus maravillas naturales. La morada de colibríes los espera con los brazos abiertos. Escuando. En la etnia chinanteja, desde Piedra Quemada, San Juan Bautista, Cux de Peque, ya es la señorita, Yasmin López Peña. Nadie es extranjero en esta tierra. Si ha afincado en ella un nuevo hogar. Si me traes tu cultura y en la ribera entierras, tus anhelos florecerán. Aquellos lugares que eran prósperos, bondadosos, poseedores de la fertilidad, poseedores de los atributos del conejo, fueron llamados Tochtépet, en el cerro del conejo, en el cerro de la prosperidad y de la fertilidad. Buenas tardes, Oaxaca. Majestuosa bienvenida me diste ayer. Muchísimos, muchísimos escarabajos vi alrededor mío. No, qué belleza, qué belleza tienes, Oaxaca. Me quedé impresionada de verlos. ¿Saben por qué? Porque esas son manifestaciones, manifestaciones de ese Dios. ¿Por qué? Porque eso es lo que tenemos nosotros todos que decir, a todos nosotros. La bondad con nuestros animales, con nuestras especies, pero sobre todo entre nosotros, mucha humanidad. Es lo que necesitamos. Tuxtepec está presente. Yo les vengo a contar que en mi tierra existió una leyenda. Moctezuma recorría las aguas del río Papaluapan, que significa en el agua de las mariposas. Moctezuma acostumbraba a bañarse en un arroyo precioso, inundado, inundado de aves de Quetzal. Ahí se bañaba él, era su favorito. Después, llegaba a su castillo, en el cual le llevaban muchos tributos, jícaras de oro, piedras preciosas, muchas cosas. Tesoros, tesoros guardan en esas ruinas de la colonia El Castillo, en mi tierra. Si alguno de ustedes quiere visitarla para buscarlos, una gran serpiente los espera. Dicen que por los años que lleva, emplumada ya está. Yo los invito a que visiten mi tierra, mi tierra ancestral, San Juan Bautista, Tuxtepec, Oaxaca. Gracias. Una representante de la etnia afromexicana, hablándonos acerca de las tradiciones de su comunidad, Loma Bonita, región del Papaloapan. Ella es Lidia López Hernández. Buenas tardes, soy Lidia López, vengo de Loma Bonita, Oaxaca. Loma Bonita se extiende en el norte del estado, ahí donde el zapateado con la tarima se entiende, ahí donde el sol se enciende y el calor es alimento, donde el gusto y sentimiento inverso se nos escapa, porque somos Papaloapan, pero también Sotavento. Loma Bonita tiene poco más de 100 años de haber sido fundada, somos una cultura viva, somos afrodescendientes, soneros, fandangueros, nos dedicamos al cultivo, a la pesca. Nuestras tradiciones, como la Feria de la Piña, es la máxima tradición de mi pueblo. Se festeja en el mes de mayo, porque ahí es cuando la piña tiene su máxima capacidad. Se escoge a una reina que nos representa, la que encabeza los tres paseos durante la Feria de la Piña. Se hace un concurso de la piña más grande. También se exponen los ganaderos, traen a sus mejores ganados para exponer la exposición ganadera. Otra de las tradiciones que tenemos en mi pueblo somos fandangos. Ellas no tienen una fecha, simplemente se hacen por el gusto de hacerse, por las ganas de bailar, por las ganas de divertirse. Cuando hacemos un fandango, tocamos muchos zones, como por ejemplo, el butaquito. El butaquito es un son que bailamos las mujeres. Nos abrazamos para bailar el zapateado del butaquito. También tenemos zones como la iguana, que son en mareja, pero también la rama. La rama también es una tradición de mi pueblo. Ella anuncia la llegada del niño Dios. La rama, en sus versos, la canta, como por ejemplo este pedacito del verso que les voy a cantar. El niño Jesús, tal cual ha llegado, el profeta en días ya lo había anunciado. Naranjas y lima, limas y limones, marina la virgen, que todas las flores. Los invito a conocer mi rinconcito oaxaqueño, mi ciudad piñera. Muchas gracias. De Cuchitán de Zaragoza, presentamos a la señora Adriana Roblero Carrasco. Adriana Roblero Carrasco, y sí, efectivamente, ya llegó la década, y vengo a hablarles acerca de los atractivos turísticos de mi bello Cuchitán. Contamos con un bañario enorme, en la antigüedad, llamado Playa Victoria, en honor a una de mis paisanas, Victoria Yang, hoy llamado Playa Vicente, en honor a mi santo patrón. No queda de más decirles que dentro de nuestros atractivos turísticos está la iglesia de San Vicente Ferrer, el mercado público 5 de septiembre, y, por supuesto, el palacio municipal. Tristemente, aquel terremoto del 7 de septiembre los devastó. Y no es presunción, pero Cuchitán se está levantando. Hermanos, hermanas, todos los pueblos de Oaxaca son hermosos, pero yo tengo enterrado mi ombligo en Cuchitán de Zaragoza. Los invito para que nos visiten, viajen en unas preciosas lanchas, que los llevarán hasta tres islas preciosas, Cerro Cristo, Cerro Pato, y Cerro Piedra, donde su cuerpo se irá, pero su corazón permanecerá. ¡Squiche pelá, tú! ¡Muchas gracias! De Santa Lucía del Camino, aquí en Valles Centrales, Flor Eugenia Tecillo Martínez, con el tema Tradiciones. Buenas tardes a todos ustedes. Hoy quiero contarles, en el templo de mi Santa Patrona Lucía de Siracusa, tenemos muchos santos antiguos, santos, que tenemos que cambiarlos cada mes, para que podamos verlos por lo menos un ratito en el año. ¿Y qué creen? Todos tienen su mayordomía. En total, son 52. Todos ustedes están invitados a las 52 mayordomías. Y en el mes de diciembre, preparen su panza, porque van a comer chocolate, higaditos y moles. Ya que en este mes, hay muchas mayordomías. La Inmaculada Concepción, San Nicolás de Bar y Patrón de los Niños, el nacimiento del Niño Jesús, la Pascua del Niño Jesús, y el día 13, la mayordomía de mi Santa Patrona. Y con ella, la mayordomía de la Calenda, la mayordomía del día domingo, y de la octava. Y cae la casualidad, que este año, el día 13, cae la mayordomía de mi Santa Patrona, y la mayordomía de la Calenda. Si van, no lleven suerte, porque con los mezcalitos que les vamos a dar, hasta van a sudar. Y no les cuento más, para que vengan a mi pueblo a conocer, y los vamos a recibir con los brazos muy abiertos. Muchas gracias. Y ya es la señorita Amor y Maite Cruz Velásquez, desde San Pedro, Tapa la TV. Y ya es la señorita Amor y Maite Cruz Velásquez, desde San Pedro, Tapa la TV. Soy orgullosamente de la tierra del manco, San Pedro Tapanatepec. Muy buenas tardes, etnias hermanas oaxaqueñas, y visitantes distinguidos. Mi Tapanatepec, sabor que te enamora, con un rico atol blanco, y unas emitas en el mercado por la mañana. O si eres afortunado, escucharás en las calles el pregondar de las atoleras, ofertando su rico producto. Ya en los castillos del mercado, gran variedad de colores, olores y sabores, despertarán tu apetito. Pasando de los cortados de leches y camote, hasta el guisado de pollo, en sus variadas presentaciones. O si la suerte está contigo, llegarás a encontrar el rico frito de res y la deliciosa barbacoa, platillo típico de mi tierra. Este platillo lo servimos en nuestras fiestas patronales, como la lavada de la ropa de nuestro santo patrón, San Pedro Apóst, bodas, bautizos, o cualquier acontecimiento social. Para que este platillo tenga el sabor que lo caracteriza, se comienza con la elección del animal que será sacrificado. También de las especias que le darán un aroma especial y por consiguiente un sabor inigualable. Otra bebida de descendencia soque, que al igual que nuestra raza se niega a ser olvidada, es el pozol de cacao y zapoyol, semilla de mamén. Los invito a que visiten mi pueblo y degusten de estos deliciosos sabores. Zaparatepec, mi tierra del mango, y que viva Oaxaca, que viva San Pedro Apóstol, y que viva la de la deza. Gracias. Con esta última participación, concluimos esta primera etapa del certamen para elegir a la representante de la Diosa Centeo 2019. Esta noche queremos agradecer también la presencia de las personalidades que nos acompañaron. Agradecemos a la licenciada Gloria Martínez, directora de Turismo Municipal de Oaxaca de Juárez. Muchas gracias por su presencia. Y también a Vilma Martínez Cortés, presidenta municipal de Santo Domingo de Guantepec. Muchas gracias. Se ha concluido la exposición de las participantes en esta primera etapa. Todas son dignas embajadoras de cada uno de sus pueblos, conocedoras de su historia, tradición y cultura viva. Los esperamos aquí mismo en la Plaza de la Danza, mañana domingo a las 11 horas para la segunda y última etapa del certamen Diosa Centeo en su emisión 2019. El Gobierno Constitucional del Estado de Oaxaca, a través de la Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca y el Comité Organizador de las Fiestas, de los Lunes del Cerro 2019, agradecen su presencia. Asimismo, queremos reconocer la participación muy especial de los medios de comunicación, a quienes agradecemos su presencia y cobertura a este evento. Muchas gracias y buenas noches. ser oaxaqueña es el orgullo más grande que tengo, lugar a este evento. Tierra de manos mágicas, pueblo de ojos profundos, historia de mil colores, que con una esencia mística, con un sentimiento eterno, y con el cariño de nuestra gente, hoy siento el corazón de Oaxaca y a ti más fuerte que nunca. Como la Llama de la Gelaguetza, nuestra máxima fiesta, llena de música, danza y tradición, donde compartimos ese espíritu de ofrenda, esa voluntad de recordar de qué estamos hechos. Porque lo importante es conectarnos, volvernos unidos, gritando juntos, ¡Que viva Oaxaca! Hoy y siempre, comparte tu Gelaguetza. ¡Gracias!